¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Kiara y hoy les quiero decir que voy a jugar a Adopt Me ¿Cómo camino? ¿Vieron cómo camino? Y la mochila que me puse atrás es tan hermosa Bueno, bien, voy a sacar a mi mascota Mi mascota Lola que es una gata ¡Ay, miren qué hermosa la luna! Eh, alguien se olvidó de una bici acá Sigo la mía Hablando de bici, yo tengo... ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ay! 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 No sé manejarme de bici ¿Vieron cómo se cayó? Recién vine de mi casa Y el gato también Comprar por dos ¡Nam, nam, nam, nam! ¿A dónde vas? ¿A dónde va mi gata? ¿Qué me querés? ¿Qué querés decirme? ¡Se bugeó! Ahí está, ahí está No sé qué había pasado a mi gata ¡Oh, no tengo nada para comer! Bueno, vamos a juntar dinero No mentira, no vamos a juntar dinero Pero vamos a la escuela primero ¡Ya llegué! ¡Todos son! ¡Ah! ¡Vamos a cambiar esto! ¡Qué asco el que lo puso! A ver, lean todo Y, por favor, suscríbanse en lo que dije ¡No, no, no! ¡Maldito, me lo va a cambiar! ¡Me lo va a cambiar! ¡Sé cómo me lo va a cambiar! ¡Por qué está ahí! ¡Me lo va a cambiar! No, me puso que mal Mira cómo sé que me lo va a cambiar otra vez Si querés, anda ¡Dios mío! ¡No! ¡Ay! ¡Maldito, me lo cambió otra vez! ¡Me lo cambió! No, no pongo nada ¡Me cansó! Bueno, se va la mía Ese era muy malo Porque me sacó lo que yo ponía ¡Quinto lobo! A ver, tengo sed y morar ¡Bien, bien! Y necesito bañarme primero ¡Uh, helado! ¡Baby, sí! Que no sé qué le había pasado Comprar té ¡Me encanta el té! ¡Me encanta! ¡Primero yo! ¡Ostras, fás! ¿Por qué no se me aparece en la remera? ¡Estoy en bola, chico! ¡Estoy en bola! A ver si tengo en la remera ¡La tengo! ¡La tengo! A ver si me pongo esta ¡No! ¡No me aparece! ¡Oh, ahora no sé cuál era! ¡Ah, no importa! ¡Me pongo esta! ¡Ay, qué bonita burbuuuu! ¡Yes! Ahora mi otra Mientras se baña Voy a editar casa Bueno, yo hasta que ponga cosas Lo voy a cortar, chicos ¿Ok? Nos vemos cuando Me quede sin nada para comprar ¡Ah! Me quedé sin dinero ¡Me quedé con otro! ¡Ya sé! Voy a tener que seguir haciendo más dinero Bueno, mientras yo me voy La bicicleta no va muy rápido Espérame un momento ¡No me digas! ¿Cómo se sube a ese tobogán gigante? ¡Quiero oírme a ese tobogán gigante! ¡No por acá, no! ¡Ay, querés! Nunca me subí ahí al tobogán ese gigante Deberían poner una escalera para subir ¡Vamos, gatita! ¡Vamos a tirarnos juntas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Mi gatita! ¡Mi gatita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué tan divertido! ¡Mi gatita! ¡Mi gatita! ¡Mi gatita se quedó arriba! ¡La voy a buscar ya, mi gatita! ¡Ya! ¡Gatita! ¡Ven con mami! ¡Aquí está! Díganme en los comentarios si me venía siguiendo O era yo que no la veía por las piedras Bueno, ya que estamos, vamos tirando otra vez Y esta vez seguime ¡Seguime! ¿Pero por qué no quiere bajar? ¡No, no, no! ¡Ahí está bajando! ¡Wes! ¿Por qué sube? ¡Vení! ¡Vení conmigo, gatita! ¡Wee! ¡Woohoo! ¡No! ¡No, Kiara! ¡No te empieces tirar por ahí! ¡No! ¡Sí, me voy a tirar! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Wata, wata, 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 wata! ¿Qué le pasa a esto? ¿Lo vieron? ¡Wat the fuck! Vamos un rato acá ¡Vení! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Usa la barra! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Esto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! Esto me encanta ¡Esto es lo más favorito! ¡Ay! ¡Uh! Se parece la cara de Mickey Mickey Mouse A ver ¡Mire! ¡Se parece la cara de Mickey! ¡Woohoo! ¡Uh! ¿Y ese castillo? ¿Dónde va? Me tendría que subir a eso ¡Oh! ¡Me voy a subir! ¡Me voy a subir! ¡Me voy a subir! ¡Mrrr! ¡Mai! Pero me parece que tienes que pagar ¡Ay! ¡Me caí! ¡Oh! Bueno, estaciones más o menos ¡Hola! 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 ¡Eh! ¡Ah! Ten cuidado Al subir ¡Ah! Sí ¿Dónde estoy yo Que no me puedo gozar? ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Nimpete, Pau! ¡Nimpé! Yo voy a ir adelante ¡Nimpete, Pau! ¡Nimpé! ¡Vamos! ¡Volterita hacia atrás! ¡Ay! ¡Qué! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Mírenla! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero de corazón! ¡Me muero de corazón! ¡Ay! ¡Sentate! ¡Sentate! ¡Trucos! ¡No! ¡Sentate! ¡No! ¡Se me fue la gata! ¡Ah! ¡Miren cómo va! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ya llegamos! ¡Ven! ¡Ay! Mi gatita, por Dios Te estampa bota ¿Cómo? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? A ver, me lo voy a tomar No noto nada diferente Ustedes díganme ¿Para qué es eso? ¿Por qué no noto nada diferente? ¡Uh! ¿Y esto dónde es eso? ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Van, chicos! Con el globo salto más alto Puedo ver todo el mundo ¡Woohoo! ¡Woohoo! Estoy flotando Voy a llegar a la punta A la punta, a la punta, a la punta ¡A la punta! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! Ok No lo hagan Ni lo hago más En vez de pagarlo Si empiezo puedo dormir ¡Woohoo! Me ahogué Tengo que ir a la escuela Vamos, gatita A ver, ahora vamos a ir a la escuela Que me la pasé ¡Wapá! ¡Uh! Voy a subir arriba al techo ¡Soy la reina! ¡Wapá! Voy a tocar la campana ¿De qué hora de ir a la escuela? ¡Ting! ¡Ting! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Manzanas gratis! ¡Ruby! ¡La manzana del profesor! ¡Uh! ¡Manzanas gratis! ¡Uh! ¿Cuántas? Venga, gatita A ver que te siento que No sé dónde te fuiste Pero ya quedaste sentada Bueno Se me enfermó la muñeca Y... Mi gata Bueno ¿Cuándo arranca? Ya tendría que estar arrancando ¡Muey! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 ¡Uh! ¿Dónde está el castillo? ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para saltar ahí? ¡Ah! 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 ¡No! 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 Ahora voy a estar que para que... Venga ¡Ay! No veo con lo sucio Bueno Voy a tener que ir al médico mientras ¡Ah! Una cosa Si ahorro esta manzana dorada Puedo curarme ¡Mirá! ¡Ven! Voy a ver si el caso llegó ¡Sí! ¡Llegó! ¡Ay! No, no llegó ¡Adiós! ¡Ven! ¡Y por fin vino! Tengo que pagar otra vez cinco pesos ¡Y voy a tener que esperar 60 segundos más! Dos horas más tarde ¡Mi gata! ¡Mi gata! ¡No te callas! ¡Mi gata! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! Bueno, chicos ¡No pude! ¡Lo tendría que hacer en otro episodio! ¡Es otra vez! Y bueno chicos y chicas vamos a dejar este video hasta acá Espero que les hayan gustado No pude en el final hacer eso otra vez En el próximo episodio se los voy a hacer Voy a subir otra vez Hasta el próximo video ¡Chau!